Me gusta andar por la sierra Me creé entre los mantorrales Y yo aprendí a hacer las cuentas Nomás contando costales Me gusta romper las redes Que ponen los federales Por la orilla de la sierra Tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas Esporto pa'l extranjero Que chula se ven mis vacas Coconitas de borreno Los amigos de mi padre Me admiran y me respetan En ciento cincuenta metros Levanto las avionetas De diferentes calibres Manejo las metralletas El tigre me acompaña Porque ha sido un buen amigo Maestro en la pista Chica Por todos reconocido Él sabe que en esta chamba No es bueno volar dormido Los pinos me dan la sombra Mi rancho bacal de Aquino Permítame presentarme Arturo pa' mis amigos Perdonen que no acostumbro Decirle en mis apellidos Con el negocio que tengo Donde quiera me paseo No me gusta que presuman Tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen Pero no todo les creo Adiós Sierra de Coahuila De Sonora y de Durango Nuevo León y Tamaulipas Chihuahua te estás quedando Si me quieren conocer Por Juárez me ando paseando Subtitulado por Jnkoil